El cobrador está en problema, aparece un nuevo escándalo tras la figura de Roque Espaillat de un empresario de nombre Bolívar Fernández que lo acusa de haberlo engañado, de haberlo estafado, de haberle robado la suma total de 350 mil dólares, 300 mil dólares en equipos y 50 mil dólares en efectivo. Él dice que él como empresario que tiene una especie de zona franca estilaba a liquidar a su personal anualmente para no acumular deudas, ¿no? Entonces en esa zona franca él tenía en equipo más de 300 mil dólares y en efectivo había conseguido 50 mil dólares que lo quería utilizar para esa liquidación y por sugerencia de un amigo y un hermano, supuestamente, que le recomendó que utilizar a Roque Espaillat se lo entregara ese dinero para que Roque se lo guardara. Él no utilizó un banco para ponerlo a plazo fijo o una cuenta de ahorro donde lo guardaron, no, a Roque. Que eso me recuerda a mí mucho, lo digo de paso, ¿no? ¿Quiénes mueven dinero en efectivo, tanta cantidad, fuera del sistema financiero? Dinero que, ¿verdad? Se busca blanquear. Lo digo, eso es lo que uno infiere inmediatamente. Pero supongamos que no, que el señor lo que quería era curarse en salud y tener ese dinero para liquidar. Aquí la pregunta sería, ¿y por qué usted lo puso eso en un banco? No, porque después los gastos, usted lo puede poner a plazo fijo por un año. Que el banco no le va a entregar ese dinero si no puede un año porque hay un compromiso para eso. Pero bien, el caso es que él decidió entregarse a Roque Espaillat. Lo sospechoso aquí es que él entregó 50 mil dólares, no se lo transfirió de cuenta a cuenta, sino que se dio en efectivo, sin una firma de un debo y pagaré. Nada, agarró un total desconocido y le entregó, de buena fe, 50 mil dólares. Eso es lo que él dice. Y de eso acusa a Roque España, que supuestamente Roque País nunca le pagó. Y que para colmo, para colmo, le robó la maquinaria que hacía 300 mil dólares, bajo el alegato de que Roque a su vez le había prestado 720 mil pesos. Y como Roque sí por los 700 le había hecho firmar no pagar ese a él y él nunca le pagó. Entonces Roque entonces fue supuestamente y como cobranza por la falta de pago, le cogió la maquinaria. El señor dice que él le dejó de pagar porque él tenía 50 mil dólares de él. Bueno, de los 50 mil dólares míos, de cuentas de los 750 mil pesos y devuelve la otra parte. Para no alargarles el cuento, supuestamente el señor demandó a Roque España. Y cuando lo demanda, él mismo confiesa en una entrevista que le dio a Nuria en la segunda parte de su investigación, entre comillas, confiesa que en el juicio delante del juez, básicamente él mismo tuvo que pedirle perdón a Roque. Porque si no era él que iba a quedar preso. ¿Por qué? Porque como él no tenía evidencia de que había entregado ese dinero más que su palabra contra Roque, y eso no es evidencia, él supuestamente a sugerencia de un abogado, ese abogado tiene de abogado lo que tengo yo de físico nuclear, ¿verdad? Le dijo, no, vamos a grabarlo, confesando que tiene, que él te debe 50 mil dólares. Y ese abogado no sabía que grabar a esconder una persona es inadmisible. Porque lo que él debió decirle, no, vamos a ir a un juez a que nos dé un permiso para grabarlo, para atraparlo, confesando el crimen, y cuando el juez nos autorice, entonces lo grabamos para que sea admisible. Ese abogado es amigo del cobrador. Coño, tiene que ser un abogado que el cobrador le... En esta ficción. Entonces, eso fue inadmisible. Según, esa es la versión de este empresario en contra de Roque. Ahora bien, Nuria, como validación de que este señor dice la verdad de que Roque es el mentiroso, lleva un especialista. No comprueba, no, a un profesional de la conducta, un psicólogo, a la sazón, Juan Lamour, para que evaluara a Roque Espallá por los videos que había subido en las redes. Y su evaluación profesional de Roque Espallá de los videos que subió en las redes. Dice, bueno, mire ese señor como las cejas no las mueve y esto. Y dice que él no está preparado cuando usted es inocente de algo. Usted no está casi listo, usted está listo. Si usted no está listo, es porque usted es culpable. Oye eso. Entonces, aquí Juan Lamour dice, en esa intervención profesional, psicólogo, que evidentemente no es abogado, que la función o la profesión de abogacía no sirve para nada. Porque el que es inocente no necesita prepararse. Es inocente en punto. Y si usted está convencido de que usted es inocente, ¿verdad? El universo y la mística humana de la moranza de la sociedad, cuando te vaya al estrado, el juez lo va a ver. El señor no tiene dudas de que es inocente. Es porque es inocente. No hay que defenderlo. Váyase para su casa. Según Juan Lamour. ¿Verdad? Entonces, nadie tiene que preparar un caso de defensa aunque sea inocente. Según Juan Lamour. Entonces, esa opinión profesional de Juan Lamour, súmale una canta inflada que dijo, porque el Roque Espaillat dijo un dominicanismo. O sea, ni media palabra de lo que están diciendo tiene. Ah, ¿cómo que ni media? O sea, que la otra mitad sí y la otra mitad no. Entonces, ahí saltó con una canta inflada también psicológica para aludir otra vez que Roque es un mentiroso, que es un mitómano y que es un ladrón. Y que el señor, él no evalúa al señor, solamente a Roque. Entonces, el empresario que acusa a Roque que no tiene prueba, que fue a un juicio y lo perdió, está diciendo la verdad. Pero que Roque, por una evaluación profesional de dos videos, corgado en las redes sociales, según Juan Lamour, es un mentiroso. Por ende, cuando tú seas un mentiroso mitómano, pues es un empresario engañado de este maldito ladrón que es Roque Espaillat, ¿verdad? Lo que está diciendo Núria es verdad, que Roque es un delincuente. Entonces, yo digo, Roque aquí tiene dos problemas. El primero es el tema que todo el mundo sabe que es del hijo, ¿verdad? Que, dicho sea de paso, quiero compartirles esto a una persona con la que estaba hablando, que no quiere saber de Roque. No quiere saber de Roque. Va a hacer coro con Rampio. Tú me enseñaste eso ayer. Te lo enseñé, ¿verdad? No quiere saber de Roque. De hecho, es de la parte que están intentando a Roque. Exactamente, exactamente. No vamos a decir el nombre. Exactamente. Me dice, coño, te voy a decir, ¿verdad? Así se sienta, mi hijo está raro. Porque una persona oiga el análisis y no es psicólogo. ¿Verdad? ¿Verdad? Me dice, una persona que haya cometido eso, que está fuerte, en contra de un niño, su propio hijo, tiene un problema psicológico. Ahora bien, si hizo eso hasta con un hijo, una persona enferma, tiene que tener otros casos. Si le explotó ese del hijo, ¿por qué no han salido dos o tres más de los otros casos? ¿Por qué no ha salido la mamá de eso? Decí en verdad, ahora. Porque a uno que le cogieron 50 mil dólares, supuestamente, salió a dar declaraciones de prensa, si a mí me le ponen la mano a un hijo, yo hago tres veces más que lo que pudiera ser por 50 mil dólares, y no ha salido nada, no han dicho nada de eso. O sea, eso no cuadra. Entonces, tú ves ahora que le sacan ahora de que hay un dinero, y se ve que hay una campaña en contra de él. Hay un agente detrás de eso, tratando de sacarle capital político o joder a Roque, no sé por qué. Oye lo que me dice el señor, que está en contra de Roque. Entonces, yo digo lo siguiente, aquí está la opinión mía. Yo, ustedes saben que no soy un defensor de Roque. Que lo he criticado aquí. ¿Es un qué? ¿Cuándo yo defendí a Roque? Si aquí son ustedes los que viven defendiendo, yo vivo acabándolo a él y a Ramfrey también. Sí, no. A los dos. No, no, nosotros tenemos una posición delicada, porque nosotros votamos por el cobrador. Ustedes votamos por el cobrador. Yo tengo que defender al cobrador hasta donde puedo. No, no, no. Ahora, ¿qué es lo que yo digo aquí? Yo no me voy con el amague. Yo me resisto, ¿verdad? A convertirme en un borrego de estas élites. Porque mi interpretación de eso, la mía, muy particular es que aquí evidentemente hay una orquesta, ¿verdad? Un criterio unificado. Que los que viven enfrentados del poder, o sea, estos anillos de poder entre el poder político y económico, que son el estatus quo de este país, viven enfrentados para ver quién gana más poder o más recursos o más dinero. Pero entre ellos hay un acuerdo, ¿verdad? Tácito, no escrito, de que no se pisa en la manguera. Fíjate cómo esos empresarios tienen medios de comunicación y tienen políticos. Y esos políticos tienen empresarios detrás. Y cuando viene una persona, un tercero, como Roque, y se cuela. Y Roque no lo trajo un empresario de ese anillo. Y Roque no es parte de un partido político, pero del sistema que está financiado por esa claque, el tipo un fresco, que se coló. Entonces ahí ya hay una unidad de criterio. Bueno, este enemigo del sistema, del sistema de ellos, de la élite. Este tipo no tiene el abolengo del sector empresarial imperante, del sector político imperante. Entonces vamos a explotarlo. Independientemente de la veracidad o no de lo que le están acusando. Aquí se ve una orquestación del sistema, de status quo, de poder, para reventarlo. Yo me resisto a convertirme en un borrego más de ellos. Y si es verdad, ese hombre es un hombre. Ay, es verdad, mira, como dice Nuria. Ah, Nuria, que cobra millones de pesos en el Estado, en publicidad. Ah, Juan Lamur, pana amiguito de Nuria y otras cosas. ¿Verdad? Ah, el otro, Daniel Cantra, también del sistema, en contra de Roque. ¿Por qué? Porque está con 1.3%. Hace un año no hubiesen dicho nada de eso. Porque eso de Roque fue en 2008. Y este señor, que supuestamente hace también de años fue que le robó. ¿Por qué salió ahora? Él no salió nada. Él lo buscaron y lo mandaron a eso. A él lo mandaron a eso. Y ese pedido de Roque lo sacaron para joderlo ahora. ¿Por qué? Porque sacó un 1.3% en las elecciones. Y sacó ese 1.3% sin ser del estatus quo, de esa claque política y empresarial que dirige. Que son ellos los que eligen a los que van a estar ahí. Y si no son ellos que lo eligen, entonces los revientan para que no inventen. Entonces, la osadía de Roque debía postularse y sacar un 1.3%. Dicen, bueno, tenemos que reventarlo ahora. No podemos esperar al 2028 que tú me vayas a un 5% y se convierta en un partido mayoritario. Sin debernos a nosotros. Se está constituyendo en un nuevo poder que nos responde a esta claque. Vamos a reventarlo ahora. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo digo, y aquí le paso con ustedes, que me he tenido mucho, que Roque tiene que explicar eso. Él tiene que salir a explicar, ¿verdad? Contundentemente que no deje dudas la situación de lo que él vivió con su hijo. Tiene que explicarlo. Busca una declaración pública de la esposa, del hijo, firmando, descargándolo de eso. O explicando eso transparentemente, convincentemente. Tiene que explicar eso, por lo menos. Porque es verdad, porque él está pidiendo al presidente de la República. Él eso tiene que explicarlo. Y está durando mucho. Supuestamente va a hablar hoy. Está durando demasiado. Debe explicarlo. Ahora, yo me resisto a hacerle la segunda a esta claque. A esta vorágine, a este status quo. Que a todo aquel que intente, que intente ejercer su supuesto derecho soberano, de participar, de alzar la voz y de criticar al poder, ellos lo explotan como una vejiga. Mierda para ellos. Y eso no solamente va a pasar con el cobrador, o está pasando con el cobrador. Porque es en tiempo presente. Y las acciones están ahí, a flor de piel. Eso va a pasar inclusive con gente como nosotros. En cualquier momento. Porque cuando tú te enfrentas al poder, cuando tú cuestionas, ese tipo de cosas ocurren. Y estamos hablando de un poder que ya ha acaparado todo. Y miremos para el Congreso. Ya el Congreso es de ellos. Entonces, ya tú sabes lo que puede ocurrir, ¿no? El poder más importante, que es el legislativo, que es el que fiscaliza al Ejecutivo, está en manos totalmente, pero absolutamente, del poder Ejecutivo también. Algo inédito. Ahora bien, estas investigaciones de Nuria Piera, señores, que como bien decía Mario, no son investigaciones nada. Simplemente son operaciones. Son operaciones contra un objetivo. Claramente contra un objetivo. Muestra algo que, haciéndome eco de una frase del periodista argentino, el joven Arili Jalat, que en estos días destapó un escándalo del gobierno argentino, que más adelante quizá en otra ocasión lo puedo dilucidar. Dijo, el periodismo es un hecho colectivo. Un hecho colectivo. ¿Qué quiere decir eso? Él descubrió un escándalo. Otros medios se hicieron eco de ese escándalo que él descubrió. Otro medio, a partir de eso que él descubre, descubre también otra vaina que se armó en torno a un ministerio en el cual la ministra Sandra Petovelo es súper exitosa. O sea, súper exitosa no. Tiene muchísimos poderes que no puede, obviamente, manejar. Se descubrió escándalo tras escándalo por algo que dijo Arili Jalat, que descubrió Arili Jalat. Se fueron descubriendo otras cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que es colectivo. O sea, yo descubro algo, pero tú también. Y nos vamos ayudando de alguna manera. Caigo con Nuria Piera porque, obviamente, en los últimos años, los últimos cuatro años específicamente, la mayoría de reportajes que ha hecho Nuria Piera no son investigaciones tal cual como las que veíamos en las operaciones periodísticas que se veían más como verdad, como eso mismo, como indagaciones respecto al PLD. Por ejemplo, Radamés Segura. Recuerdan, Radamés Segura en la CDE, todos los datos que ella tenía, ¿tú sabes por qué en gran medida los tenía? Porque alguien se los estaba pasando. Alguien desde dentro. Y por eso hablo de que el periodismo es un hecho colectivo. Y esta investigación sobre Roque le falta a eso. Ella simplemente tiene un pasquín. Y ella está metiendo mano a partir de ahí. Y por lo tanto, no vas a encontrar la verdad en este caso. Porque ella, sencillamente, no está investigando. Ella está dándole curso a cosas que le han presentado, a encargos, aparentemente, que le han puesto ahí. Me recuerda a lo que ella hizo el año pasado, pero no le salió para nada, con Santana Barbershop. Recuerdan Santana Barbershop, el tipo que tiene, esta barbería, donde están las mujeres, que te bailan, cuando tú te estás haciendo tu cerquillo, cuando te estás pelando, ese tipo de cosas. Ella hizo un reportaje donde lo que pesaba era lo moral, el tamizaje moral. Pero a Santana no se le pudo condenar por nada, ni se le pudo procesar por nada. ¿Por qué? Porque no habían razones. Porque al final del día, las diferencias que tenía Santana con alguna de sus bailarinas o de sus trabajadoras, qué sé yo, eran sencillamente desacuerdos económicos. Y lo otro era moralismo barato. Moralismo barato. Basado en un código penal que tiene en República Dominicana mucho más de 100 años. Totalmente despasado. Entonces, ese tipo de cosas sale a la luz en este reportaje de Nuria Piera sobre el cobrador. Es risa lo que da, señores. Un tipo que dio 50 mil dólares en efectivo, sin ningún tipo de soporte, nada. 300 mil dólares. O sea, como dice Mario, un tipo que está operando, un tipo que está operando, pareciera que a oscuras. Todo esto toca al cobrador. Todo esto de alguna manera embarra al cobrador. El cobrador tiene que expresarse. El cobrador tiene que hablar. Tiene que hablar porque independientemente de que lo vemos como una operación contra él, lo toca. Lo toca. Y el único capital que tiene un político en su haber es su moral o su narrativa de moral. Vamos a decirlo así. Su narrativa de moral es lo único que tiene. Por eso el cobrador está compelido a hablar. Y no solamente hablar. Si él va a dar una declaración grabada, de su declaración grabada, pero después tiene que hacer un media tour, tiene que ser interpelado. Creo que está esperando el cobrador para hablar. Tiene que ser interpelado. Ya no puede esperar más. Pero él está hablando. Cada rato está subiendo videítos ahí. Él no puede esperar más. Ya tiene que esperar. Se está yendo por la tarjente y hablando, tratando de desacreditar a quien lo está acusando. ¿Quién? ¿Entonces el cobrador? El cobrador. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que espera? Oh, moca. Esa vorágine. Oye, ¿qué te digo a ti? Te estoy diciendo yo que es uno de los más críticos. Cuando tú ves que tú participas, ¿verdad? En un torneo electoral, se te mira tu partido. Te ataca un periodista que tú ni siquiera en una entrevista le has dado. Viene una Nuria y te hace un reportaje. Tú dices, coño, espérate. Yo estoy bajo ataque. Él no va a salir alegremente a responder a lo loco. Está bajo ataque. Es lo que tiene que replegarse. Espérate. Vamos a identificar cuáles son los frentes. Y yo le dije a él, él ponerse ahora a responderle a Nuria es una distracción. Él no tiene que responder a nadie, nada. No le responde a nada a Nuria. Él no tiene que responder lo del niño, eso sí. Eso es lo que tiene. Que no se distraiga. No, que Nuria que trajo al empresario ese que busque el audio y que lo muestre. Aquí la sociedad que está pendiente a él, que votó por él, pienso yo, yo que no voté por él. Ni voto ni jamás por ese partido. Ahora, yo lo que pienso es la sociedad lo que está más pendiente de la situación con el hijo de él, si eso fue verdad o es mentira, que aclare eso. Si él aclara eso y él está de este lado, como dicen en el mundo americano. Si él aclara eso y en verdad no tuvo nada que ver con eso, él aclara eso y él está de este lado. Aunque haya engañado al tipo con los 50 mil dólares, vergüenza eso. ¿Quién lo mandó todo el trabajo y que 50 mil dólares por fuera? Y hay que ver, dame callado, 50 mil dólares en efectivo por fuera. Lo del audio, el empresario no lo puede mostrar públicamente. ¿Por qué? Bueno, acuérdate que él fue a juicio y él mismo él mismo dijo que casi cae preso por ese audio. Ahora, seguramente le han aconsejado que no lo puede difundir porque puede ser demandado por eso. Mi hermano, él está diciendo lo mismo, él salió, escúchame, Maracayo, no sé cómo tiene sentido. Él salió en una entrevista acusando a Roque de ladrón. O sea, es lo mismo. Es peor, inclusive, porque eso que él está diciendo de su boca ahora es una difamación porque él no lo pudo demostrar en juicio y lo está haciendo. Mostrar el audio de menos, él debió mostrar el audio que aunque sea invisible en la justicia por lo menos le demuestran a la sociedad de que Roque es un bandido saque el audio, míralo ahí. Así que te vas a pagar nada como él dijo. ¿Sabe lo que él dijo? Que parece una película. Dice, no, Roque me dijo usted es un pendejo que me entregó que se le burló en el audio. ponga el audio, amigo, coge ese audio y publica, míralo ahí y que yo le creo a usted. Muy bien, acuérdate que una de las interrogantes de nosotros aquí mismo era de por qué la madre no había hablado y el hijo porque no había hablado siendo mayor de edad pero se nos escapó un detalle. ¿Cuál? Habló el abogado que los representó a ellos dos y ese abogado no creo yo que él se va a presentar a una entrevista. Tú no crees. Bueno, vamos. Esa es tu valoración. Yo no creo que este abogado vaya a poner en riesgo su carrera, ¿verdad? A estar dando informaciones sin la autorización, informaciones tan delicadas como esa sin la autorización de la mamá y del hijo que es mayor de edad. Es que él no la tiene porque él fue abogado en ese momento. No sabemos si la tiene. Él fue abogado que no tiene la autorización de decir lo que estaba diciendo. porque él puede decir lo que le da gana. Él lo que dijo fue que él fue abogado de ellos en ese momento, no que el abogado ahora. Si él me dice a mí, yo fui el abogado en ese momento y sigo siendo su abogado y ta, ta, ta. Bueno, ahí habló oficialmente. Ahora él dijo, él dando su opinión, su valoración particular del caso de hace años. O sea, que inclusive no es responsabilidad de ese abogado decir eso. Ah, bueno. No es responsabilidad de él. Ahora, no claro, porque es lo que debió ir, es lo que debió hacer. ¿Sabes lo que debió hacer él? Ir a una familia. Vamos a aclarar esto. O yo creo que ese señor era un sinvergüenza que lo acusamos que ya ve. Mira, mira. Ustedes lo sanciaron. Vamos a acusar. Óyeme, yo voté por el cobrador. Yo voté por el cobrador. Yo no. Estoy decepcionado totalmente. Y pienso que las personas que están ahora defendiendo al cobrador no es porque crean en él. Es porque quieren echarle la vaina al gobierno. Ah, que el gobierno fue el que conspiró contra el cobrador. Señores, la lección que queda aquí es que hay que conocer, leer bien por la persona que uno va a votar. Yo he dicho aquí que nosotros, los dominicanos, tenemos que prestar atención a los partidos emergentes y a las personas que vienen con nuevas propuestas. eso incluye conocer bien a quién. No es porque tenga un discurso que haga eco con lo que uno siente, sino conocer bien. ¿Cómo tú lo conoces? Sí, hay formas, hay formas. ¿Cómo? Hay formas y además... Te da un ejemplo. Bueno, yo podría decir que tenemos un congreso de vagos allí que podrían legislar para que cada quien que se presente como precandidato, candidato a la presidencia, pues, ese tipo de cosas de que, ah, tuvo un juicio por tal cosa, que se han aclarado, que se han publicitado ese tipo de vaina. Porque, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, el cobrador fue a juicio por esa acusación tan grave, inocente o culpable o no, fue a juicio por eso. Yo necesitaba saber esa vaina. Ah, que el cobrador fue a juicio porque un empresario dijo que le estafó con 350 mil dólares. Si a verdad o sea mentira, coño, yo necesitaba saber esa vaina antes de votar por un tipo. Yo necesitaba saber eso. Todo el mundo. Bien, pero aquí todo el mundo se puede presentar a la presidencia. Normal, como todo aparte. Yo creo que ni un papel de buena conducta le piden. Eso es mentira, le piden. Y son depurados. Bien. Y él no tiene antecedentes penales. Son depurados los que se presentan. Es que tú tienes que entender que el cobrador no tiene antecedentes penales. Si él pide un certificado de buena conducta, se lo dan. Porque él no fue declarado culpable por nada. Voy más allá, voy más allá. Fueron en grado civil. Claro. Lo que sea, teníamos que saberlo. Teníamos que saberlo. Pero Maracayo, espera tu momento. Lo primero que uno, que nosotros hicimos, Maracayo, lo primero que yo hice y me azuleé de una amiga de nosotros en común, abogada, fue buscar los antecedentes del cobrador. ¿Y qué salió del cobrador? condena y vaina y caso en lo civil que no escaló a lo penal. ¿Qué quiere decir eso? Que ante los ojos de la ley el cobrador está limpio y por eso fue candidato. Porque si él hubiera tenido algún impedimento penal, no fuera seguro. Hermano, mi hermano, una irresponsabilidad de nosotros aquí. Nosotros tuvimos al cobrador sentado allí y nosotros no supimos nada de eso. Se lo hubiésemos preguntado ahí. Se lo hubiésemos preguntado. Vamos a saber si salió ahora, ahora que importa, ahora que el cobrador sacó 1.3%. ¿Cuándo sale? Sale cuando vamos para la elección, men. Exacto. O sea, yo entiendo tu indignación por una parte. Ahora, yo no me puedo montar ahí. ¿Tú sabes por qué yo no me puedo montar ahí? Porque muchas veces, coño, siempre nos hemos quejado de que estos periodistas, coño, establecidos, se pretan para una cosa, se pretan para una cosa que siempre hemos criticado y yo no me voy a prestar para eso ahora. Teniendo o no responsabilidad el cobrador, óyeme lo que te estoy diciendo. Es más, ya esto hasta lo trasciende a él. Pero claro. Ya esto lo trasciende a él. Ya me tocará dentro de cuatro años votar o no por el cobrador. Tomar en cuenta todas estas cosas que él va a hablar o va a callar. No, pero Edwin, súmale. Vete más lejos, mírame, vete más lejos, vete más lejos, vete más lejos. El supuesto, el supuesto acuerdo entre el cobrador y Ramfi, firmado. ¿Por qué Ramfi lo dijo ahora o no lo dijo antes? Porque en ese momento no lo aceptó. No decía, no, usted no puede ser candidato mío si usted me está pidiendo cuarto. ¿Por qué? Porque los opositores o los demás candidatos o Daniel Cántara, que tenía la información, ¿por qué no la sacó hace dos años y le sacó a días de las elecciones? ¿Por qué? Entonces, eso es lo que yo estoy diciendo. Coño, él intentó ser presidente teniendo, ¿verdad?, sus situaciones que pasó, pero los del sistema que están supuestos a contrariarlo nos están manipulando, dejando que él calara para soltarnos los tres días antes. Eso es una burda manipulación a mí y tú caes como el más mejor tú caes y te vas con el swing y le haces el juego. ¿Por qué lo que quiere? El único que le está haciendo el juego aquí es el mismo cobrador que no ha hablado, el cobrador que no ha hablado. Pero lo que tenemos que decir es que hable, que salga la explicación convivente. Pero parece que no ha hablado. Y si no me convence, lo mando para la M. Ahora, yo no me voy a parar como tú hoy. Estoy decepcionado, mal corredor. No es una estupidez para mí. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el juego a lo que dejaron que él calara, a los que lo dejaron que él fuera candidato, a los que le dejaron coño que viniera a buscar adeptos porque sabían que lo podían desmontar. Vamos a dejar que sea él que suba porque cuando me convenga 3 días de elecciones yo lo desmonto para yo ganar contundentemente. A eso son los que yo no les voy a hacer. Pero el que quería ser presidente no era Ranfi, no era Nuria, no era Daniel Cántara. Está bien. El cobrador fue... Está bien porque Nuria fue ella que lo investigó. No se lo mandaron. El cobrador apoyó a Luis Abinader en el año 2020. El cobrador conoce muy bien el entorno familiar de Luis Abinader. ¿Por qué no lo sacaron en el 2020 eso? El cobrador conoce muy bien el entorno empresarial que llevó a Raquel Peña ahí. ¿Tú estás entendiendo lo que tú estás tú entiendo para dónde es que vamos? Este juego es más profundo de lo que uno piensa. Esto no es fácil. ¿Por qué no lo sacaron en el 2020 eso? Mire, no me apoye que usted tiene una situación del 2008. No me apoye. Señores, esta es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo. Esta es la cajita de comentarios.